Gracias a todos los integrantes de la gloriosa Fuerza Aérea Hondureña. En nombre de nuestro pueblo, gracias, nuestro reconocimiento y pedimos bendiciones permanentes a todos ustedes, a sus familias, como servidores públicos comprometidos con la Nación. A través del General José Luis Sauceda Sierra, su Estado Mayor, a todos y cada uno reitero nuestro compromiso de seguir impulsando el desarrollo, el crecimiento de la Fuerza Aérea Hondureña, porque es un instrumento extraordinario en el desarrollo de Honduras. Y es bien sencillo, si recorremos la historia, concluir que Honduras no es lo que es hoy en términos de sus avances, si no hubiera sido por Fuerzas Armadas, por su Fuerza Aérea, protegiendo, apoyando, estando siempre presente en el momento de necesidad para el pueblo hondureño. Y en muchas ocasiones, también apoyando a nuestros pueblos hermanos, a nuestros vecinos. Siempre hemos estado dispuestos y lo seguiremos estando. Tengamos siempre presente que la razón del Estado Hondureño, de cualquier política pública, de defensa, de seguridad o en cualquier otra área, siempre se va a tratar de la dignidad de la persona humana, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Hoy nuestros soldados demuestran que tenemos una institución con más y mejores capacidades. Por ejemplo, en esta época de verano, al ser Honduras uno de los países más vulnerables al cambio climático, las sequías se prolongan más, los veranos son más fuertes, y luego vienen lluvias también fuertes y muchas veces destructivas. Ahí han estado nuestra Fuerza Aérea Hondureña, en el combate a los incendios, en poder atender a nuestra gente en momentos de desastres naturales. Ahora, de igual manera, con nuevas capacidades, necesidades como aviones que son ambulancias, helicópteros, y particularmente quiero destacar el agradecimiento del pueblo hondureño en la zona de Islas de la Bahía. Decían ellos que jamás habían tenido esa capacidad de poder sacar a sus enfermos de allá, y ahora, gracias a Fuerza Aérea Hondureña, lo podemos hacer. Quiero destacar, de igual manera, el rol de Fuerza Aérea, de Fuerzas Armadas, de los operadores de justicia, en enfrentar el flagelo de mayor dimensión que la República Hondureña ha sufrido, en términos de pérdida de vidas humanas, en la historia, en la historia de nuestra República. El paso de la droga por el territorio hondureño, ha llegado a significar el 80% de la violencia en el país. Cuando servía en la presidencia del Congreso Nacional, decidimos estructurar una serie de medidas legislativas presupuestarias para poder enfrentar lo que ahora, con el tiempo, podemos decir que ha sido una tarea exitosa, aunque nos falta todavía. Si no hubiéramos quebrado la tendencia de los niveles de inseguridad provocados por el narcotráfico en el país, por el crimen organizado, no hubiéramos salvado alrededor de 30.700 vidas. La baja en la tasa de homicidios es notable. 40 puntos en alrededor de cuatro años. Pero si no hubiéramos construido el escudo naval en el Atlántico, con la colaboración de países amigos, si no hubiéramos construido los escudos terrestres en las fronteras con Nicaragua, los grupos de seguridad con Nicaragua, con El Salvador, con Guatemala, con México, con Estados Unidos. Y si no hubiéramos construido el escudo aéreo para evitar que, como en aquellos tiempos venían aquellas enormes cantidades de droga vía aérea, en vuelos irregulares, caían al territorio hondureño y lo único que se dejaba era dolor, muerte, luto para las familias hondureñas. Y ese escudo aéreo es responsabilidad exclusiva del Estado hondureño. Y ahí, Fuerza Aérea Hondureña, ustedes han contribuido de manera directa a la reducción, no sólo de la tasa de homicidios, sino de todo el ambiente de inseguridad que vivíamos en aquella época. Es cierto, falta mucho, tenemos que seguir en esa dirección. Y qué significa tener más seguridad, más confianza para el pueblo hondureño, más inversión, mejor clima para generación de empleo, más y mejores ingresos. No hubiéramos tenido el crecimiento de 4.8 en la economía hondureña. Y si miran la media latinoamericana, somos de los países que estamos arriba de la media en crecimiento económico, no lo hubiéramos logrado. Si ustedes, soldados de la Fuerza Aérea, soldados de Fuerzas Armadas, operadores de justicia, no hubieran contribuido con reducir la inseguridad en el país. Y el ejemplo más reciente, esta Semana Santa, comparada con las últimas cinco, el pueblo hondureño salió como nunca a disfrutar su país. 3.5 millones de movilizaciones en territorio hondureño. Extranjeros llegando al país como nunca antes. Y no fuera posible el derrame económico de casi 7 mil millones de lempiras en tan solo una semana, gracias a la seguridad, a las mejores carreteras que estamos construyendo y a la confianza que ustedes le dan al pueblo hondureño. Eso significa que el hondureño humilde, que maneja un mototaxi, que maneja un bus, el que va en la tripulación de una aeronave comercial, el que vende cocos allá en Tela, el guía turístico en la falda de Selaque, allá en la biosfera, en las playas, los que trabajan en hoteles, en restaurantes, en comedores, no hubieran tenido los ingresos que están teniendo si ustedes, soldados de Honduras, no hubieran hecho su parte. Por eso, es el momento para recordar de dónde venimos. Para nunca olvidar que llegamos a caer en un bache que significó ser el país más violento en la faz de la tierra. Es prohibido olvidar, soldados. Es prohibido olvidar, pueblo hondureño, porque nuestros hijos y nuestros nietos no deben de volver a pasar por lo que nosotros hemos pasado. Y cuando digo prohibido olvidar, significa nunca descuidar las capacidades de defensa, de seguridad, de investigación criminal, para poder ser efectivos en la lucha contra la inseguridad del país. Gracias. 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 Gracias.